¿Qué es el Cognitive que decidí hacer? Yoana por el lado de Blaze, ahora vamos a ir a los segundos Van. Bueno, no se están. ¿Qué? Murail no le han hecho nada. Estos son los Van raros que me parecen de Chocal. Creo que se ven bastante en Infernal Tire. No permite mucho que los piquen cuando tienen una composición encima como la de... ...Lado de Blaze. Es al menos un poquito para Chocal. Es bastante baneado como segundo Van. No sé por qué, no lo he logrado ver ninguna vez. Como para decir que amerite ese segundo Van. Pero al parecer así es. Aunque puede que sea un Van seguro. Para así dejar más abierto otro tipo de personaje. Banearon a Zagara como especialista. Y Team Cognitive ahora tiene dos piques. No tenemos que piquear un Subboard ya. Yo creo que lo más seguro es que piqueen a sus tanques. Y vean a ver si van a ir con dos tanques. O su otro rango. Yo iría por alguna especialista. A lo mejor Sylvanas. Puede ser buen pique. Algo más como también tanque iría a Muradin. Me gusta. Me gusta. Ahí caen el Igen tirante también. Esta Muradin. Por el lado de Cognitive. Va Lunara. Bastante bien igual. Muradin también. Lunara y Muradin. Greymin igual no lo han usado. Pero Greymin como que no iba tanto con la composición de Cognitive. En el caso de que tuvieran a la Jaina como que ahí sí. Pero no sé. No me gustaba con la Jaina. En el lado de Blaze. Yo creo que van a pique a Greymin. Tiene como composición para picarla. Pero no sé la verdad. Le falta un especialista todavía a Blaze. Y... No sé si van a ir con un segundo tanque. Van a ir con un segundo. Illian también. Podrían ir con Illian a lo mejor. O Illian Tazar a lo mejor. No lo sé. Es interesante. Que van a decidir piquear. Disculpen por eso. Ahí está Greymin. Greymin. Como mencionábamos anteriormente. Segundo pique. Segundo pique. Eh... Stitches. Ahí se ve el segundo pique. Yo mencionaba que podían ir con un Illian. Podría seguir la tendencia de un solo tanque. Pero igual puede ir con un segundo tanque. Especialmente con Stitches. Que es un tanque que tiene tanto... Daño. Así que... Como último pique. De... Cognitive. Lo más probable es que... Eh... Me falta el support. Yo creo que van a ir con Uther. Médica. Si la verdad. Blaze no tiene esa... No, pero si le llega a meter un ganto a la pobre médica. La van a destruir. Si se da tan buen pique. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ahí ya estamos con los dos equipos. Dos composiciones bastante fuertes. la verdad no siento que ninguna de las dos tiene la preferencia aquí pero sí hay que recalcar que si Stiches le va a meter un buen gancho a esa médica la han destruido el equipo van a dar como formas así que vamos a ver cómo va la partida yo la verdad tengo que minimizar un poquito chicos siento que la ventaja la tiene un poquito team blaze por el hecho de que ya vamos a partir la partida de esto porque team blaze tiene la capacidad a lo mejor dar un poquito más play sobre team coinidio o sea gancho tratar de agarrar un médico tratar de agarrar la lunar a lo mejor esa jaina antes del l13 que no tiene como esconderse o sea como usar su invulnerabilidad y tratar de matarla en cambio es que no ganchale el gancho se puede simplemente es ir para atrás y no voy a enseñarte el significado de la pena entonces claro está eso de hecho de que la médica tiene el disculpe que esté como de repente haciendo tantas cosas a la E que de repente estoy viendo cámara hablando a la E entonces es complicado de repente castear solo especialmente este tipo de torneos que tengo que hacer todo pero la gran duda que tengo es si regar está a la altura ahora con el nerf pero aún así siento que con la composición que tiene cognitive regar no va a tener mayor preocupación de verse en la posición de que a lo mejor lo nukeen yo creo esa es la verdad como regar no va a verse en la posición de que lo nukeen no va a sentir ese nerf de que no puede usar el ultimate en sí mismo la verdad esa es la verdad ya están los teams al revés pero me gustaría verlo no sé si es que estuviera un poquito más nervioso aunque igual tienen atrás tienen a Lunara y tienen a Yainas y tienen harto daño la verdad tienen la capacidad de hacer lucir ese nerf de regar vamos a ver que tanto yo la verdad siento que ni siquiera se va a notar y siento que ese stitches les va a generar demasiados problemas a los chicos de cognitive está complicado el hecho de que tengan una médica al otro lado tengan una Yainas tengan una Lunara que son personajes que tienen bastante poca movilidad y al otro lado claro te agarran te cuqueas stitches y tienen ya un Greyman que es un hook con go for the threat bastante fuerte buen Burstama está ahí una Johanna que te puede tirar el escudo encima para... mejor con un slow más encima te ponen un slow encima falta que algún slow te haga Harry y regar que ahí tiene el el totem para dejar con el slow y cual era la respuesta frente a un buen hook por parte de cognitive a lo mejor un ulti detral para lograr separar las lineas pero no pueden hacer más que eso igual sería un desperdicio vamos a ver que esta pasando aquí se van a ir al parecer los dos equipos a golpear a mid ya ven los talentos por ahí me dicen si los quieren ver y se los muestro ehhh los dos equipos vienen a buscar un poco de pelea aquí a midday posicionándose más adelante los chicos de team blaze van a tratar de lo más probable de hookear a alguien por buscar un kill si tienen buen team de ganqueo más encima ahí estas stitches logra agarrar a Muradin atrás la verdad pero no es un easy target entonces se echan para atrás tampoco tienen la manera de sencillarlo tan early me preguntan a mi no tienen la habilidad para poder hookear a alguien por el personaje que sea al menos que sea un buen hooke lo deje muy fuera de posición y nukearlo rápidamente así que vamos a ver unas rotas vamos a ver a los dos equipos rotas durante todo el game hasta que el primer tier y por ese tiempo no se van a golpear aparte de Trall le hicieron un par osea de Regar le hicieron un par de cambios a Nova y a Zul Zul estoy empaneado así que al parecer los cambios no le afectaron nada el nerf sigue siendo una de las prioridades a van o pick ya vemos a los chicos de team blaze jugando bastante rápido en hotlane llega todo el equipo de team con D para responder Johanna que está recibiendo bastante daño pero Muradin que falla la Q y Trall que falla la W también hubiesen estuneado a lo mejor lo hubiesen logrado eliminar y terminar de destruir a Johanna pero no fue tan así Johanna no importándole nada pasando entre todos los minions Stitches que se posicionan atrás para los dos retiro con gancho a lo mejor ahí en una ancho encima de Trall le meten bastante daño a Trall pero logran agarrar al pobre Greyman y Greyman que vuelve a la teamfight Johanna que vuelve a la teamfight y un buen disinquecho frente a los dos equipos ya viene el primer tier voy a bajar un poco la ventana disculpen llegamos un sol ya se viene al parecer el primer tier y la ventaja en early game la tiene Team Blaze osea Team Inconium y la verdad yo creo que la ventaja de los tier la va a tener mayoritariamente Team Inconium tienen mayor AOE tienen mayor capacidad para limpiar los minions pero cuál es la ventaja que tiene Team Blaze es que tiene mayor capacidad de kills y si lo logro aprovechar bien lo más probable es que gane muy fácilmente los minions ah se me olvida que tiene una Johanna también la capacidad para limpiar minions está bastante pareja entre los dos equipos la verdad Jaina que se sigue manteniendo abajo para tratar de limpiar un poquito más de experiencia sigue ignorando el tier lo más probable es que no se aparezca aunque aún así van 16 contra 18 está todo el equipo aquí de por parte de Team Blaze y ya en una cantidad de minions bastante similar 22 contra 20 llega todo el equipo de Team Cognitive están rotando ya los chicos 3 contra 4 5 contra 5 ya están todos aquí ese Gramey que está metiendo bastante daño encima de la Jaina y Jaina que cae y viene el first blood del juego uy 31 minions contra 31 bastante parejo en la cantidad de minions Jaina y Johanna entrando bastante fuerte todos los chicos cayendo ya encima Murayn 37 contra 33 Murayn que va a caer Murayn que se arranca la nada y es infernal para los chicos de Team Cognitive ahí viene el infernal pucheando esa es una estrategia que se usa en Infernal Tide para los que vienen entrando a la escena competitiva cuando nos sale el primer infernal uno se posiciona en esta área para que así el infernal salte dentro de la fortaleza y claro se lo baje la torre y la fortaleza a la vez también se enturiye mucho más rápido así a ver si uno solamente lo deja puchear por acá solamente los torres lo golpean y lo más probable es que puche mucho más allá los chicos de Team Blaze se están posicionando para ver si saca a los mercenarios pero a lo mejor lo más probable es que no sea así Stitches en la parte de botlane simplemente farmeando no vamos a ver mucha pelea hasta el próximo tier los chicos de Team Blaze sacando por su lado los mercenarios Team Cognitive por su lado sacando los suyos Lunara sigue presionando top lane así que la verdad bastante parejo el juego un kill para Team Blaze un infernal para Team Blaze que no genera mayor ventaja siendo uno de los primeros y Lunara que tiene ahí una edición sobre los hard muy buena edición ahí podría ir obviamente a Grey Main a tratar de sacar los Grey para los que no conocen en español que es mejor en inglés y... por el lado de top lane podría ir rápidamente conectado a sacarlo antes del infernal rotando ahí a top lane de hecho yo creo que van a tratar de hacer eso van a tratar de hacer eso van a tratar del barrio farmear top están tratando de derrotar a botlane aprovecha Team Blaze esa rotación que usan a mid para sacar los mercenarios de botlane ni siquiera lo noté buena cala ahí por parte de Team Blaze ni siquiera lo vio venir Team Cognitive a lo mejor van a aprovechar esta rotación que están liando Team Blaze a limpiar los mercenarios para sacar su hard muy bien ahí Team Blaze eso es llevar el timing un poquito más adelante osea los chicos de Cognitive le fuerzan a ir abajo y estos chicos vienen a limpiar ahora va a salir el infernal en breves minutos así que pueden no pueden estar más perfectos el timing de estos mercenarios la única forma que tienen más perfectos es que el Tire hubiese salido en bot para que los mercenarios se pudieran punchar en top lane sin ningún problema y los chicos de Team Blaze se han sacado minions mientras tanto los chicos de Cognitive defendiendo pero ya se encuentran en posición están level 9 contra 8 ya Team Blaze igual osea Team Cognitive va a pasar igual a level 10 se encuentran sacando a los mercenarios tratando de meter un poco de presión level 10 al borde 14 minions llegan a los chicos de de Cognitive de Team Blaze están poniéndolos a cada rato vienen puncheando ahí a los minions level 9 y level 9 bastante parejo donde Jaina están bot lane lichando experiencia que lleguen más rápido level 10 21 contra 7 falta que se va a tratar de lichar un poco de experiencia mid lane los chicos de Cognitive y Geoyana llegar a level 10 Jaina que está muy fuera de posición pero faltando se aprovecha de esa oportunidad y la verdad que la podría haber matado sin más problema muy bajo se encuentra green gris pero se logra escapar en la nada Stitches que se escapa tienen que arrancar los chicos de Team Blaze de ahí están level 9 acá van de subir a level 10 ahora tienen que tratar de buscar el disengage 26 contra 17 vuelve a entrar Johanna se queda con todos los minions 34 ya no les falta nada tienen que tratar de asegurar simplemente el infernal no buscar la TF ahí viene a Johanna no es probable que con eso lo aseguren ahora es cuando buscar TF vamos que viene ese Faltat esa médica que está fuera de posición Johanna que ahí entra con ultimate que deja esa médica encerrada nada que va a hacer le va a saltar el infernal encima muere Muradin muere la médica Jaina que se arranca nada está muy baja Johanna Johanna que se va a arrancar dos kills que se dan para Team Blaze que está dominando esta primera partida un mejor draft siento por los chicos de Team Blaze esa es una de las principales razones que siento que están ganando están aprovechando más que un mejor draft están conectando mejor forma de su composición Cognitive como que tiene la composición para poder hacer TF pero claro que pasa eso si lo agarran fuera de posición a la médica GG well play agarran fuera de posición a un personaje igual lo van a bajar muy rápidamente tienen el daño ese Greymane está pegando muy fuerte va en 11k ya de Hero Damage Greymane siempre tomando un daño pero así no lo quieren ni siquiera enerfear me gusta lo que hace Greymane está rompeando los chicos de Team Blaze los mercenarios rápidamente ya se encuentran al borde de level 13 muy buen timing ahí no alcanza ni a darse cuenta Cognitive y en Muradin que va a tratar al parecer de buscarlos agarra a Greymane mal parado pero no pueden hacer mucho lo hace saltar para atrás y Greymane trata de saltar ahora para adelante se va a arrancar de todas formas Muradin con el martillo yo pensé que tenía el otro ultimate no lo que pasa es que Blizzard lleva a 6 personas solamente y yo soy el séptimo manager suplente Lach community manager, Slach streamer así que por eso la verdad no fui me llegan a 100 personas no a 7 no a fin me hubiese gustado ir la verdad y lo más probable es que vaya a la otra season pero no sé oye por otras cosas razones ocasionar no mentira Team Blade ya se encuentra en level 13 se va a venir a meter presión en lo que es botlane Giovanna tratando de entrar fuertemente sobre Muradin vieron que ese ultimate del martillo no sé si les va a mencionar muy bien no va a seguir poliando que toco estoy enamoradísimo Stitches que lo meten entre medio de todo y lo van a nukear no va a poder hacer muchos stitches cada stitch y Regar que no lo vas a levantar con el ultimate hubiese sido un excelente ultimate ahí para Team Blaze va a caer Regar también no se logra arrancar revienta ya y hay una ese Greyman que daño esa WB que falla por parte de Trall logra deja que que Greyman se escape la verdad si no lo hubiesen reventado Giovanna que tira ahí la D para lograrse arrancar ultimate de Regar que viene encima muy buen ultimate galeando completamente a Giovanna se llevan un Greyman de Team Cognitive dando vuelta a lo que era una pelea ya perdida logran lukear a Giovanna muy rápidamente aún así la ventaja se la lleva Team Cognitive y están sacando más minions eh minions más rápidamente que Team Blaze ya llevan 15 ya viene la respuesta por el lado Team Blaze level 13 contra 13 las cosas están más parejas Yaina ya tiene su bloque de hielo si es que no me equivoco Stiches ya también tiene la mejora de que cuando una persona sube la regeneración Muradin que está muy bajo Giovanna que está entrando fuertemente Trall que lo revienta como si nada y Reimin recibiendo mucho gano ya se viene todo el equipo Team Blaze encima cae Lunara va a caer Muradin también o va a lograr saltar va a caer la médica eso es de seguro y a lo mejor si también cae Muradin cuadra kill para Team Blaze cae la mayoría de los chicos Cognitive se queda solamente con Jaina viva que no le queda más que tratar de limpiar y tratar de capturar un poco de experiencia en mid lane Faltat y Greyman ya se posicionan en top lane para sacar rápidamente los mercenarios el infernal ahora que viene a puchear por lo que es bot lane el infernal ahora que viene a puchear por lo que es bot lane para poder lanzarlo ahí la verdad ya viene el infernal punchando por bot lane Stitches se está tratando posicionar a ver si fuquea a alguien dan a punto del L16 así que les conviene pelear bastante a los chicos de de Team Blaze es regar que ahí viene Muradin con ese salto tratando de meter a Stitches al medio de todos pero a lo mejor hace el tiro por la culata no muy buen martillo por parte de Muradin va a caer Muradin no tiene salto no tiene como arrancarse y es tanque por tanque Stitches que cae Muradin también se va y a diferencia de Team Blaze Team Cognitive no tiene tanque y esta L14 tienen que hackear y les van a robar si o si todos los mercenarios ya se encuentran los chicos de Team Blaze vienen a puchar mid lane no pierden oportunidades saben que tienen que presionar un poquito eh el L20 así que tienen que ahí tratar de 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 darle un poquito más experiencia tratar de tratar de tratar de a lo mejor por bot de omitir en la top lane tienen que ahora pelear en esta oportunidad bien bien en un ambush de hecho eso mismo estaba hablando tienen que ahora tratar de buscar un ambush porque tienen 17 contra 15 tienen un talento más esta es la oportunidad de buscar un ambush ahí viene entrando Johanna tiene ubicada la médica falla el escudo pero las tierras faltan y ahí quedan cerradas se quedan sin support no tienen mucho que hacer creyme que queda mal parado pero no pueden hacer más chaval también bajar Lunara y Muradin que queda ahí pero no lo logra matar dos kills que sean para Team Blaze y Cognitive con dos muertes que no tiene mucho que hacer Team Blaze que ahora va a venir a sacar a lo mejor a todos los mercenarios y se va a presionar rápidamente no lo se que opino de Crusader Gaming eh es un team bastante fuerte eh la verdad pero si me preguntan objetivamente cuales son los mejores equipos que ahora están en en rango cuales son los mejores equipos yo creo que son los brasileños el mejor equipo que es Biggots porque el líder brasileño es generalmente mejor que el latinoamericano después viene KLG después eh no se como están jugando los chicos de Revert y la verdad no han poco visto jugar a los chicos de Crusader desde hace bastante tiempo pero los brasileños si la verdad eh estarían dentro del mejor equipo lamentablemente me encantaría que ganara cualquier otro equipo la verdad chileno Revert o KLG me gustaría mucho más que ganara KLG es la verdad pero objetivamente Biggots es el mejor equipo en estos momentos si es que ganamos es porque netamente los chicos los lograron a no playar o a un nivel que ojalá lo veremos y ojalá lo logren me encantaría ya vemos como Team Blaze se está sacando rápidamente el Tire level 18 contra 16 2 level arriba ya un poco complicado pura Dean que está bajando muy rápidamente Johanna que se queda entre medio de 2 baja mucho otra vez que ya está encerrado le va a caer Grimey encima también Morey que le tiene como arrancar va a caer encima de Jaina si Uy ese Faltat que salta y logra bajar a esa eh médica hacia atrás después salta encima de Lunara que buena play se lo logra matar va a caer ahora encima de Muradin lo va a destruir viene a caer Muradin Muradin que va a caer Muradin que va a caer Muradin que va a caer Muradin que se arranca Muradin que se tiene que desmontar Muradin que está peleando contra esa Johanna pero Muradin que se está haileando con el Iron Skin y Muradin que está haciendo bastante tiempo los chicos de Team Blaze ya vienen a ganar a lo que es el Ford la verdad muy buena TF esa muy buena play de Faltat tirando la meca encima haciendo que la nukeen y después saltando hacia el otro lado yendo a matar a la Lunara confiadísimo de que la puede destruir destruir un 1-1-1 me encantó me encantó esa confianza con la que Faltat le juega a Cognitive y es GG wellplay para la primera partida de estos octavos de finales se va para Team Blaze y ya vamos al segundo game chicos que piensan de esta primera partida es que claro con el cambio de roster el nivel la verdad que baja y Team Blaze no se coñó nada muchos cambios de roster entonces el nivel va a seguir aumentando lo más probable es que sigamos jugando juntos después se viene la partida de Team Navinic contra voy a revisar inmediatamente esto si no me equivoco contra segundo contra GFE va a estar bastante bueno porque GFE fue el segundo del grupo si GFE fue el segundo del grupo como lo fue Cognitive en este momento y equipo los dejo comerciales un ratito los dejo rotando entre los videos de como se llama y carbot y vuelvo en un segundo igual si tiene alguna pregunta o pregunta no es por responder un segundo que la 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 A ver si no queda con esto voy a arreglar RAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Face your fear Not even AAAAAAAHHHHHH!!!! No..... Mas Senf understand No uuunuun uuunuuuuuuu uuuhWw uuunTH aAAAAAHHHHHHHHH yaでき el tal horas i lo es la en los os ¡No, no, 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 no! ¡Strength in unity! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! We should capture this mercenary camp. ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡I cannot move! ¡Suscríbete al fútbol! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡De cognitive! ¡Mucho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! casa o salió la parte de los emoticonos y el señor por el otro lado pic de sagara una especialista que todos sabemos que se usaba bastante y la partida pasada estuvo dañado, fue dañado pic como segundo pixie Liming por alguna razón ya no lo están usando me parece curioso ya no lo estoy usando así como, totalmente curioso bueno monordes como estamos ahí vemos el pic de Liming, la verdad que con Zul se justifica un poquito más por el hecho de que, bueno Zul la nuquea, osea Zul te tira la E y entonces te rutea y Liming tiene la oportunidad de más o menos timear donde quiere que tire la pelota y revienta donde está bien justo, son personajes que no sé si será porque son de diablo pero se complementan bastante bien por el otro lado vemos un pic de Faltaad y Liming, tienen dos asesinos bastante fuertes y el mejor especialista en estos momentos de juego va a estar entretenido en la composición de Team Cognitive, recordemos que Team Blaze es el equipo que va ganando en estos momentos va a 1-0 ganándole a Team Cognitive, así que va a estar, aunque tenga mejor composición no sé, es el equipo que está perdiendo en estos momentos, es el equipo que tiene la psicología y la moral abajo entonces va a estar complicado aunque tenga mejor composición Blaze va a ir por el segundo ban, de hecho ese Falta, ese Moradín, esa Liming Falta siento que es porque lo están picando porque están los formando una composición sólida, cambias a Sagara y Giovanna se ven más determinadas entonces que querían dejar a Zula y Erte por alguna razón le tienen un S mío a 0-2 porque lo bañaron ya la partida pasada se viene un ban de ETC al parecer, esto que está bien, ETC es un personaje que amerita un ban no sé si les quitaría Muradín o ETC, es la elección de Team Blaze por el lado de Cognitive, el segundo ban yo creo que puede ir a Greyman claro, no le quieren dejar a Greyman a Blaze, que ya vimos como lo usaron bastante bien en la partida pasada los chicos de... uff, ¿Chocal? no, no ¿Chocal y Chul? ¿Dragon Chair? no, ¿qué está pasando? no me hagas esas bromas oh, Regar, uff, lo quería ver, lo quería ver, me ha gustado Regar viene Regar y Leoric, un personaje bastante seguro la verdad que no, he visto la habilidad de Haka pero todavía no lo veo en ejecución como para imaginarme composiciones con él, Artani si es in the house igual, que raro, se ha vuelto un poco Artani a competitivo desde que se necesita que se falle en autotanks con el otro ultimate, pero sí, siento que sí o sí se va a usar en composiciones con dos tanques no, va a ser un solo tanque porque va a ser un personaje que es hasta la más destinada a delear daño como por ejemplo este, otros... ¿Qué personaje? ¿Qué tanque no se puede usar? Sonja, no se puede usar sola va a ser un personaje como ese estilo de vida de juego, bastante agresivo, bastante killer yo creo que va a tener buena capacidad de gankeur, tiene la capacidad de a mi punto de vista como agarrar al personaje y tirarlo hacia él entonces, en composiciones que tengan CC, Muradin, Jaina, Uther, Uther la verdad también me parecería bastante fuerte verlo con él, Tassadar y Rhegar, ese tipo de composiciones a lo mejor con un Illian en vez de doble tanker, de Haka, Tassadar, Rhegar y Illian puede que también se vea con un rango como podría ser un Faltat o Liming o algo de meta más daño como Faltat o Sakara, no se da una composición así, yo me lo imagino un poco más vemos por el lado de Cognitive a un pick de Muradin y Uther, me parece bastante sensato por el lado de Team Blaze vemos a Leoric como doble tanque con Johanna vamos ahora a ver cuál segundo pick va a ser, al parecer, Lunara me gusta la composición de Team Cognitive por el solo hecho de que tienen azul esa es la verdad, tienen azul eso llama un poquito la atención no, no iba a ser Chen, casi fue Chen si, ese siempre tenía que hacer quiero ver cómo la usa la verdad, Zul tiene una capacidad gankeo muy grande, o sea, tiene un root que va destinado a una persona después de cierto CD así que como podemos ver, es obvio puede haber una capacidad gankeo por la capacidad de CD, o sea de CC que tiene y con Muradin al lado y un Uther y un Almin va a ser un burst bastante molestoso yo creo para los chicos de Team Blaze aunque a quién va a capturar, puede que capture a ese Regar, ese Regar puede que lo traten de reventar ahí puede que se note un poco que no se puede tirar, que no se, que no se note, que se note el Nerf Ancestral Healing que ya no se lo puede... mandar no se lo puede tirar a él mismo si, Faltax, la verdad que tiene uno de los mejores late game y la mayoría de los Faltax que se han visto dentro de las copas son bastante buenos bueno, no, un personaje que requiera una gran habilidad de juego, el Faltax que se vio en Team Blaze en la partida pasada pero ahora está en Team Cognitive, así que vamos a ver que tal le va ahora mando por el otro equipo, la verdad, Faltax ¿Quién era la persona que fue con...? ¡Ah, no! Miento, 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 miento Faltax sigue siendo la misma persona ah, no, estoy enredo, están enredo los equipos están enredo los equipos porque cambiaron de lado dos Blaze acá Cognitive acá lo lamento en el lado azul tenemos a Cognitive y en el lado derecho tenemos a Blaze Zul ¿Qué esperan de Zul? ¿Qué build esperan de Zul? fue enerfeada la build de los esqueletos que era una de las que más usaba Shade se está usando bastante y la verdad que tienen a Lunara al otro lado, tienen una Sagara y tienen un regar, una vez como la gran prioridad del regar pero sí, es molestoso Shade es el talento que se iría a usar en esta partida para batallar contra ese... o sea, en esta TF, en este tipo de composición pero le toca pero no lo nukeen rápidamente, tienen una buena capacidad de nukeo a los chicos de Team Blaze igual tienen a Lunara que dilea bastante daño la he estado topeando de hecho, cuando me la pienso lo que voy, topean daño a Lunara tienen una Sagara y tienen... una frontline bastante fuerte igual, van a estar fáciles de reventar ese Zul igual sea a este rocante complementivo, viene cayendo a Leoric tratando de entrar con mucho daño cool que queda un poquito afuera pero el escudo que lo protege y no puede pasar mucho ahí grab que viene encima de la Sagara, se echa a los chicos de Cognitive para atrás vienen los chicos de Team Blaze, ahora a la botlane vamos a ver como les va ahí, limpian rápidamente que van a rotar, la rotación en Dragon Chariot es bastante simple el mapa se juega así a mi me gusta, para explicárselo a las personas que vienen recién entrando a Heroes of the Storm es que el mapa se divide en dos partes una, que es todo el lado de arriba, que sería casi toda esta zona donde está ahora peleando Sagara y Faltat, un 1 a 1 bastante fuerte y Midland y Wildling, que eso sería otra zona donde se, generalmente se dejan a cuatro miembros por equipo y se hacen las rotaciones, donde se tratan de generar gankeos se trata de que no se pierdan minions con las mismas rotaciones para limpiarlo rápidamente y lo más importante es tratar de sacar oportunidades de kill y ese es el trigger de abajo, es que generalmente el que se disputa más el de arriba es netamente el especialista que tenga la mejor capacidad de botteo o el tipo de champion que tenga la mejor capacidad de hacerle winning al otro y Sagara en este caso es bastante difícil de contenir sacan muy rápido el dragón Blaze ni siquiera, osea Cognitive ni siquiera trató de detenerlo estuvo ahí pabió un poquito al parecer si se puede decir eso se taldeó, osea lo mejor dejaron muy fácilmente ya, pero el dragón es el primer dragón así que la verdad que recibe mucho daño y cae bastante rápido aún así se logró bajar las dos torres es una presión que en el league game aún así se siente por el lado de botlane Lunara y Johanna ya destruyendo las torres y por el lado de toplane Sagara que se echa para atrás porque le viene a caer Zul pero no se lleven ese kill y a mi gusto uno de los personajes que puede tratar de ganarle el pucheo a Johanna puede ser Zul pero Zul necesita la build de... Resurrección, osea de la que lo gelea con el Skeletal Warrior exactamente al parecer la que está yendo este Zul con Jailor, me gustaría verla, yo creo que es la mejor vienen a sacar los chicos de Team Blaze, los mercenarios pero los chicos de Cognitive Akira están preparados para pelear estos son 4 de 4, vienen a caer Faltat y yo creo que tienen que dejarlo los chicos de Team Blaze pero aún así está ganando el 4 de 4, va a caer Sagara Sagara que cae por atrás, mata a uno, va a caer otro personaje, son dos muertos le van a matar a Sagara, son dos... un 2x2, no, va a caer el tercero y es un 3x2 2 miembros menos para Team Blaze y 3 miembros menos para Cognitive fue un bastante buen trade para Team Blaze, Cognitive perdió bastante y perdió experiencia con el Phantan volando Badlane, perdió tiempo, perdió los mercenarios y perdió un kill no vamos a ver mucha acción hasta que lo más probable es que se vuelvan a activar los tires y los tires se van a activar dentro de poco, ya 30 segundos Blaze teniendo ventaja, aunque sean azul no es... no sé si lo estarán usando de la mejor forma o... os brillarán poco después, pero aún así le tengo la fe a Team Blaze por cómo han jugado Leoric ahí con la skill legendaria se logra arrancar de su sin ningún problema viene a caer Johanna, ahora Regar que los persigue por atrás Lunara que viene golpeando fuertemente a Muradil, lo van a soñar, lo van a echar por atrás y viene a capturar el Tire de botlane Team Blaze, Sagara que está capturando el toplane y vamos a rotar de nuevo al dragón otro dragón que va a salir así de fácil, no me lo creo no, ahí están los chicos ya de Cognitive, dicen esto que no lo roban tan fácil vamos a rotar igual a Midlane y no lo sacan así ya está tomando al dragón Johanna, si lo está tratando de tomar, viene a caer falta esto es un 1 contra 3, Johanna que la van a graear pero no es suficiente, se echan para atrás los chicos de Team Blaze saben que están ganando Leel en estos momentos con Sagara presionando toplane Sagara ya se encuentra rotando aún así, Regar se encuentra en Broadlane los 5 chicos de Cognitive en Mid tratando de buscar una nueva pelea a lo mejor, Regar viene rotando, Uther fue defender botlane, son uno más ahora jugando, van a caerle encima a Zul, Zul no tiene como escapar va a entrar Johanna, todos encima del pobre Zul, Zul va a caer 1 menos para Cognitive Lunara que está muy baja Johanna que se fue encima del dragón pobre Johanna, uy se le va en la nada ese timer del dragón, Uther que alcanza a robárselo en botlane pero ahí viene Regar a recuperarlo, es uno menos lo más probable es que este dragón se haya para Team Blaze, no tiene como defenderlo ya tomaron el Shire, está Johanna libre de tomarlo, no hay nadie que se lo haga interrumpir se viene ya level 10 para Team Blaze, a todos estos chicos este no es el último match del día después viene Cloud9 contra otro equipo más, simplemente el stream va a... vamos a tener un break de unos 15 minutos, que es lo que hace agarrar la otra partida en empezar apenas termine este game o nos vayamos a un tercero Team Blaze presionando bastante fuerte en lo que es botlane con el dragón no tienen como defender los chicos de Team Cognitive, están level 9 contra 10 eso significa que no tienen sus ultimate en el lado de Team Blaze, si están está complicado ahí, a lo mejor con el level 10 ya pueden hacer algo más los chicos de Cognitive vamos a ver Zul que cae muy rápidamente, Zul que le están dando balas, Zul que al parecer va a morir Zul que le viene a caer Johanna y Zul que está muy posicionado y va a caer pobre Zul todavía no está el lendi, los chicos de Cognitive no pueden hacer nada, se tienen que echar para atrás es el problema de Zul, la verdad tiene muy poca movilidad, lo deja muy propenso a que lo gankeen es bastante fácil de gankear como que lo complica un poco la verdad esa es como su debilidad, es muy fácil de reventar da la ventaja un poco del escudo de daño, que si se llegan a reventar uno tira todo si las TF de Heroes of the Storm yo creo que es una de las mejores y aparte que encima parten en early game una de las grandes ventajas que tiene Heroes, tiene TF constantemente, tiene rotaciones, tiene TF super rápido y hay hartos factores que se desarrollen en los defensores, son mucho más complicadas que de los que uno creería yo diría que son más complicadas de las de LoL las de LoL generalmente son como proteger a la de Carre, si no nukean a la de Carre y la de Carre lo nukean a todos no, aquí hay una mayoría de factores no solamente el asesino tiene la posibilidad de nukearlo todo, si se deja pegando libre hay una capacidad de también nukear al tanque o pillar a alguien desprevenido y reventarlo como que quizá un poquito más en LoL no tanto, yo vengo a los dos juegos y jugué LoL por un rato tiempo igual de hecho fui diamante 1 igual y siento que los Heroes como que las TF son un poquito más demandantes me parecen más a la arena de WoW que a las TF de cualquier juego estratégico y ahí vimos a Team Blaze rotando al parecer hacia top lane Leoric va a tomar el chair de Wattline, no estoy mintiendo van a llevárselo aquí en la última torre, si van a pasarle el 13 con eso encuentran a Zagara, Murayn, la encuentran muy mal parada pero se puede echar para atrás no tienen ningún problema, viene rotando Regari y Lunara para asegurar un poco lo que es top lane lo más probable es que se queden con el chair sin ningún problema pero necesitan esperar a Murayn, a Leoric voy a revisar que utiliza con Zul, o eso no esa era mi Grundua ahí viene Murayn tratando de darle un poco a Zagara no tiene nada que hacer, Murayn echándose para atrás viene todo el equipo de Team Blaze persiguiéndolo ya llega Leoric, no se encuentra Faltan, Faltan que va a saltar por al lado le va a caer a la pobre Zagara que los tira encima de todos aún así Zagara se come a 3, no cae bien el ultimate de Regar la logra nukear de todas formas está bastante bajo Zul, no tiene como arrancarse Leoric lo atropella, es un miembro por un miembro salen bastante parejo los dos equipos pero el control del chair se lo queda Team Blaze y el control del chair de bot lo tiene Team Blaze y el dragón que va a pelear ahora la oportunidad de tomarlo lo tiene Team Blaze Caterpillar con Murayn que se tiene que echar para atrás Leoric ahí que está generando estragos Murayn que no tiene muy bien como arrancarse Giovanna que está tratando de tomar el dragón pero no puede ahí viene de nuevo, viene una pelota que la va a interrumpir viene otro casteo, la van a interrumpir de nuevo y ahora no tiene nadie que la interrumpa pero Faltat, Faltat que llega y toma el chair de top lane casi casi dragón para los chicos de Team Blaze bien jugado por el lado de Cognitive bokeando y no perdiendo ningún miembro más y quitando el control del chair de top lane pero ahí la maquean un poco y pierden el control del dragón se lo roban de la cara sin ningún problema este dragón ya delega el 14 entonces dura un poquito más puchea un poquito más fuerte lo más probable es que se logre y ahora este equip sin ningún problema vienen los chicos de Team Blaze a darle apoyo a su dragón vamos, vamos que vamos a puchear 14 contra 13 está tratando de puchear Murayn pero, o sea de puchear el dragón pero no puede hacer mucho, está reciendo mucho daño lo van a rutear ahora con Sur lo están reventando el dragón la verdad no hizo literalmente nada aparte de llevarse un poco la tensión y de todas formas Team Blaze va a tratar de llevarse el kit de top no lo logran hacer llega Falstad llega Zul la van a nukear a Sasagara no tiene como arrancar la reventaron no tenía como arrancar Falstad posicionándose bien la tira contra la pared Murayn que llega con el salto después la astunea después llega el hook de Zul con la E y nada que hacer Falta tiempo para el otro tira vamos, 6 kills contra 4 los mercenarios ya están sacados Zul que está un poco mal posicionado en midlane Lunar le va a tratar de caer ahora pero no tiene como ahí están tratando de formarse una rotación ahora vuelve Zagara están de nuevo con con 5 miembros los chicos de Team Blaze están al borde del 16 tienen que esperar un poco no más y llegando ya al level 16 yo creo que pueden ir y ganar a la próxima TF si es que quieren tienen un talento arriba y se están juntando están todos en toda lane los chicos de Cognitive tienen que arrancar están tratando de arrancar Muradin que al parecer no tiene muy bien como arrancarse esa mejora de la Q con el slow de Leoric lo dejó casi parado impresionante no se podía mover absolutamente nada Zul que se encuentra rotando a midlane está limpiando muy rápidamente los mercenarios pero no va a lograr arrancar no va a lograr arrancar no Leoric lo bajó lo dejó con slow viene Giovanna atrás la va a estunear viene Lunara también y lo va uy pobre Lunara pero que daño le están haciendo a la pobre Lunara casi la revienta ese es el daño que tiene Zul ese es el daño que tiene Zul viejo tira encima de alguien y explota es así decirte ahí viene Liming metiendo mucho mucho daño Giovanna que la levantan como si nada Muradin que está cayendo Muradin que va a caer Muradin que está en la nada Leoric que viene a terminar el trabajo pero aún así se logra arrancar es un miembro por un miembro vamos a revisar un poco los talentos de Zul este es el Rey de Esqueleto de Geleo Converse Explosion aún así después del Nerf los están usando bastante tiene que ser por ahora y todavía el mejor talento ya tienen los dos Chires si hubieran miembro en mid la verdad que hubiesen podido tomar ese dragón sin ningún problema ahí viene Uter a interrumpir a Leoric se están juntando los cinco miembros de Team Blyce en mid y se están juntando a los cinco miembros de Team Cognitive en mid es 16 contra 16 ahora ya se nota un poquito más lo que es Zul y su daño teniendo a Leving y teniendo un Fastal se le está complicando ya la cosa a Team Blyce no estaba tan tan fácil Zagarita, Zagarita tratando de buscar un buen ultimate para hacer Zagarita que se tiene que echar ahora va ahí viene ese uy falta casi lo revienta van a reventar a Giovanna la reventaron como si nada tratan de reventar a Muradin en contra pero no se puede Zul que queda muy bajo y se quedan con un miembro menos los chicos de Team Blyce se quedaron sin un tanque menos de hecho se les complica la existencia en estos momentos pero Zagar ha que sacar con el dragón Leoric que se logra arrancar sin ningún problema están persiguiendo a ese pobre Muradin que está muy bajo dragón extrañamente para Team Blyce los que tenían un miembro menos logran echarlo para atrás lander suficiente presión en los chicos de Cognitive para que Zagar tomara el dragón sin ningún problema Giovanna está a 15 segundos de refuniar y con eso Team Blyce va a empezar ya un full push pero lo más probable es que este dragón ya esté caído para cuando revive a Giovanna viene el otro fort vamos a ver ahora si se viene un push en los fort internos de Midlane Muradin que está recibiendo ahí mucho daño se echa para atrás sin ningún problema viene acá en la torre de botlane la base ya recibiendo bastante daño si el pokeo de Lunara es mucho hecho vamos a revisar la tabla de daño Lunara que se encuentra en 44k junto a Limine que está topeando con 46k pero bueno si son los dos héroes que más daño han hecho después viene casi ya con 20k menos Leoric y Sagara o sea la diferencia de daño vale bastante alta los chicos de Team Blyce ya se les termina el dragón se van a tratar de reagrupar al parecer para buscar un hombros en top lane Muradin se encuentra en botlane están sin tanque los chicos de de Cognitive esta es la oportunidad que necesitan yo creo para entrar ya llegó Muradin si además Buter no es un healer de área no es un healer que se caracterice por poder levantar a mucha gente a la vez tuviera Zul y Lunara el equipo de de Cognitive yo creo que sería bastante más efectivo Zul y Lunara ahí viene el ultimate encima de Leoric que se encuentra abajo viene ultimate por Faltad Faltad que desperdicia mi punto de vista el ultimate con I6 engage son dos un ultimate que se quema el equipo de de Cognitive Johanna que esta recibiendo muchos años yo creo que no tiene para donde arrancar Leoric lo están reventando con ese ultimate de el pobre uy no alcanza ni siquiera a ultear Leoric ahí aparece que era apretar la R antes de tirar la Q la vendió un poco dos miembros buenos para Team Blaze Cognitive que se lleva hasta TF revienta a los dos tanques de Team Blaze sin ningún problema tiene que tener rega yo creo que un poquito más cuidado con su ultimate y Johanna a darse cuenta que la están reventando la han reventado dos veces en seguida aunque eso va a cambiar después de la del 20 y se vuelve un poquito antes y va a entrar a Johanna difícil 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 Dimin tratando de presionar un poco midlane porque saben que level 20 ya esta la vuelta a la esquina y tratan de tratar de sacarlo lo mas parejo esa torre la verdad que igual les va a dar un poco experiencia eh cuenta es necesaria y ahí esta level 20 5 contra 5 19 contra 20 esta es la oportunidad que necesitan es ahora cuando tienen que entrar ningún momento antes ningún momento después viene Johanna ahora chul que se echa para atrás saben que tienen que esperar a level 20 a los chicos de Cognitive parece que esa es la play van a esperar van a esperar no se desesperan van a pelear lo mas probable el Tire de Toplane los chicos de Team Blaze tienen que defender esos minions ah no mentira ya estan casi debajo TF al parecer es Midlane Muradin que lo logran atrapar Muradin que se tiene que arrancar es la mitad de HP el pobre Muradin le caen bastante rápido los chicos de de Team Blaze no se tiene que arrancar rabiamente con su E ahí al parecer la TF esta en Bot Day el que esta tomando doble en estos momentos Johanna Sagar ha caído al descubierto para tomar el dragón y Cognitive una vez mas que lo seu playean es lo que manejo de mapas sacan el dragón a los chicos de Team Blaze coordinadamente y muy fácilmente y muy fácilmente casi dragón gratis para una TF que esta en level 20 contra level 20 aun asi dragón de 18 minutos lo revientan lo bajan muy rápido no se ha casado ni siquiera bajan las torres el poder del dragoncillo he hecho una sola torre yo creo que tiene que entrar mas fuerte los chicos de Team Blaze a lo mejor esa no es la playe no se no creo que no es la playe no creo que no es la playe esta complicado no mas esta complicado por ahí que lo tratan de echar para atrás ahora van por la pobre ah pobre Johanna como la bajan como la bajan a la pobre por ahí que recibe un poco de daño ahí Johanna que la reventaron y la dejaron un tercio HP con un una combi eso es lo que asusta ahí esa esa capacidad que tienen para bajar a los personajes tan rápidamente muere el dragón se quedan sin dragón el equipo de Team Blaze aunque fue un dragón muy fácilmente sacado y y hasta los dos equipos level 20 19 minutos de juego no se sabe cual de los dos equipos va a ganar aunque Team Blaze tiene en estos momentos el control de juego tiene dos estructuras más Cognitive tiene una composición bastante fuerte ese Zul está metiendo mucho daño y logran ganar las próximas TF va a ser sí o sí GG para ellos Leoric estaba posicionado muy adelante está tratando de meter un poco de daño a Uther le están dando duro y parejo al pobre Leoric se va a arrancar en la nada se logra arrancar sin ningún problema Leoric Regar que lo levanta Giovanna que se posiciona bastante más adelante Muradin está recibiendo ahí un poco de daño Liming ya está en la mitad entendieron un poco los chicos de Team Blaze la verdad parece que lo que tienen que hacer que no es arreglar tanto y tratar de buckear con Lunara tratar de de no entrar tan fuertemente y tratar de ejercer a lo mejor ellos entran se van allá los mercenarios de Golden sin ningún problema Muradin que se encuentra atrapado Leoric que lo encierra ahí viene cayéndole mucho daño azul Liming la está tratando de reventar pero no puede hacer nada Muradin que tiene que saltar con la E Lunara que lo estaba buckeando muy desagradable este por atrás con esas lancitas abriendo puertas veamos el daño 71k de daño para Lunara 79 para Liming Vienen los Chires vamos a ver si los playen con otro dragón eh la chica de Lunara ya rotando para top lane va a ir a buscar sacar el fort todo el equipo de Cognitive al parecer está súper atento está atento a lo que está pasando se van a pelear estos mercenarios este va a ser el terreno de EF no sé si no hay partidario de pelear en el espacio cerrado para ninguno de los dos equipos creo que tiene los 200 composiciones Zulka está muy bajo Zulka está muy bajo Zulka se logra arrancar tiene un muy mal ultimate la verdad Zul muy mal ultimate no landea en nadie lo bajan mucho por eso se desespera y tiene que tirarlo aún así logran bajar los mercenarios pero siento que traía a los mercenarios por un ultimate que tiene 90 segundos de cooldown no fue worth it como ya vemos a falta están haciéndose top lane no estaba muy bien parado salta hacia en medio de todos los enemigos Lunara que se encuentra recibiendo bastantes años pero se logra arrancar con esos saltitos sacan sus mercenarios ya tienen el control del dragón en mid lane vamos a ver si lo logran sacar viene Zagara ahora a tratar de pelear Zagara que a lo mejor va a tener un muy buen ultimate ahí se come con el MOA Muradin lo deja sin tanque Zul que tiene Divine Shield y sigue corriendo que mal uso de ese Divine Shield falta de atrás que está libremente pegándole a Leoric Muradin que está muy bajo van a bajar a Muradin van a bajar a Uther se arrancan todos el ANA y el dragón que pasa con el dragón bajan a Uther uno menos pero Uther va a reír tiene cooldown de redemption todavía Uther si o si va a revivir Lunara en top lane ya está Zagara sacando rápidamente el Shire Johanna que a lo mejor lo tratar de capturar aquí no están dándose la vuelta están buscando a la pobre Johanna ya la vieron Johanna que está dándose uno a uno ahí con Muradin y como reventaron a ese pobre Leoric aún así es uno de los personajes que más rápido revive uy tiran encima a todo el equipo muy buena play por parte de Falta va a caer Regar va a caer lamentablemente Lunara y cae Leoric no Regar se lograron caer uff va a revivir Leoric o sea solo un miembro buena 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 play por parte de Cognitify la verdad aunque no van a hacer tanto porque si van a tomar el dragón que no sé si toman el dragón la verdad tienen un miembro menos no más y a revivir Leoric no los van a dejar tomar el dragón aunque tienen el boost para contenerlos viene Johanna a molestar botlane ya está tomando lo que es el Chire tú no le puede pelear le acaba de de quitar el Chire de bot no no van a sacar el dragón el Lunara que encima tiene 15 segundos de cooldown ahora no no tienen como 9 8 7 para revivir van a ir a pelear midlane el Chire de botlane el Chire de botlane y dragón gratis en midlane está moraína así que está sin tanque igual y Lunara que va a midlane viene Leoric también se están rotando rotaciones me gusta eso que se están tomando un turno porque lo está dando a agarrar viene ahora Faltat pero lo tiran hacia abajo muy buen ahí regar tiene dragón pero no tienen nada en midlane están peleando 5 contra 5 ahora en botlane ultimate de Sagara que cae ultimate de solamente Sagara y ultimate de regar también que cae se quedan con 2 ultimate menos vamos a ver quién se puede llevar la TF Lunara que se encuentra muy baja ahí se les complica un equipo el equipo de team blaze si blaze gana una TF en estos momentos si se lleva un dragón es casi GG wellplay viene entrando Giovanna por atrás tiene ultimate todavía no lo gasta se echan para atrás de nuevo el equipo de team blaze está bastante complicado aquí quién va a ganar la TF Zul que le están cayendo cajas Zul que le tiran division Zul que vuelve entre medio de todos Zul que trata de agarrar a Lunara pero Lunara que se arranca con estos saltitos muy rápidamente Zul y tiene ultimate Falta también tiene ultimate el ultimate que ya se gastó fue el de Uther el de Sagara el de regar y el de Johanna Leoric todavía se encuentra con su ultimate como también Lunara pero Lunara no cuenta porque tiene poco cooldown está complicada la partida está super cerrada la verdad está muy close por parte de los dos equipos no ha sido ninguno de los dos equipos ha mandado errores muy grandes la verdad vienen entrando se los roban los equipos de team blaze 5 contra 5 bastante apretado aquí se da vuelta al equipo de team blaze le empiezan a dar muy muy caja Muradin que se logra arrancar atrapan a Leoric vuelve Zul con ultimate Lunara que casi se come ese poison pero se logra arrancar desengage ahora por el lado de team blaze ultimate usado para Zul ultimate usado también solamente para Zul en verdad y ahora regar ya tiene su ultimate Sagara ya va a tener el mod y Johanna también tiene su ultimate es ahora a lo mejor cuando tienen que tratar de buscar alguna play regar emboldain tratando de defender el Chavez pero no puede hacer mucho saca a los mercenarios del equipo de team blaze Johanna que se va de vuelta a la base para esqueliarse y ir a defender midlane Sagara que se encuentra tomando el tire de top sin ningún problema vamos a ver como cuál es el destino de esta próxima TF regar está en botlane tiene que tener cuidado que no lo vayan a agarrar mal parado viene Leoric y Johanna entrando muy fuertemente ahí está Lunara posicionándose acá acá Zul cuidado Zul cuidado Zul que está pasando Zul no Zul no tiene ningún problema por entrar por ahí parece no hay un amo suficientemente preparado para hacer algo Lunara un poquito adelantada regar ya está tomando los mercenarios regar 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 y cae regar que venta de regar equipo la venta de regar mala venta de regar y el equipo de team blaze ahora complicadísimo con esa venta de regar va a caer al parecer dos miembros de team blaze y siguen persiguiendo a Leoric no tienen como pelear con dos miembros menos no tienen support más encima no tienen nada que hacer va a caer Leoric son tres miembros menos team blaze un poco complicado no creo que se traducan un pucheo mayoritario aunque van a tener un dragón de minuto 27 el dragón ya es considerablemente fuerte Lunara quitándoles el tire en botlane sin ningún problema pero uy uy como es tiene salir miembros la presiona hacia atrás y Lunara ya no tiene nada que hacer Lunara de hecho se debería volver a la base antes que la destruyan viene el dragón ahí viene el dragón de level 23 ese dragón miembros va a tratar de presionar muy fuertemente revive Leoric revive Rhaegar y ahí viene Sagara en diez segundos más el juhu Fiery como baja ese kipe Fiery como baja ese kipe bajó como mantequilla ni nada se lo bajó muy rápidamente ahí viene el dragón presionando botlane se lleva a las dos torres se lleva a la puerta está todo el equipo de Team Blaze ahora acá tratando de bajar el dragón pero lo más probable es que se lleve ese kipe sin ningún problema no va a alcanzar a avanzar el corte eso tenganlo por seguro al menos que puedan wipear al equipo de Team Blaze el dragón sigue presionando el dragón se debe estar para atrás sí aunque le deja la ventana abierta es una TF más que ganen y Cognitive puede ganar con un pusteo seguro por botlane van ahora a ir a presionar midlane se van a llevar el kipe de midlane también sin ningún problema ese dragón está destruyendo todo con mantequilla y ahora de partida ya chicos vamos a ver quién se la lleva viene el dragón Cleoric por al lado viene a caer el dragón Murayn recibiendo mucho daño esa Zagara que la tienen atrapada Regar que la ultea Zagara que se llena y el equipo de Team Blaze que hace desengaged de nuevo porque saben que no les conviene pelear tienen menor cantidad de ultimates y no están en en un punto para pelear tampoco qué giro me gustaría armar adelante en Hoss mi giro de favorito de Warcraft 3 era Illian la verdad pero me gustaría ver a Mal'gani o Tychondrius o de Chondrius la verdad pero me encantaría de cualquier Drendor de Warcraft 3 como que ni siquiera se toma la opción vamos a ir ahora por el lado de botlane ya van a sacar los mercenarios se vienen a la próxima TF al parecer entre estos dos equipos no sé por qué semana tengo Warcraft si me presentáis por otro lado prefiero unos Starcraft ah creo que sacan al proto Varas que era como no me acuerdo que salía Starcraft 2 en Legacy of the Void tenía un salio rojo ya se vienen a la próxima TF level 25 entre 24 la ventaja ahora la tiene Cognitive en lo que es level van a limpiar rápidamente los mercenarios de top lane van a sacar sus mercenarios por mientras el equipo de Cognitive tratando de cerrar al equipo de Team Blaze por abajo a lo mejor van a impulsar directo al Corp no se van a ir a capturar el Chayer y el próximo dragón lo más probable es que decida que es el el ganador de esta partida en un enfrentamiento cara a cara yo creo que lo ganan eh los chicos de de Cognitive tiene más daño contamos por eso no sé que tiene más si tiene más daño porque Zul ya volvió al juego y está gusteando bastante fuerte Liming constantemente seca uff y por el otro lado siento que que tienen mayor capacidad de noqueo mayor capacidad de deletear a los otros personajes ya vemos una próxima TF en midlane Johanna y Leoric y Regan ya están posicionados Luna ahora se encontraba limpiando rápidamente los campamentos viene una pelea hacia el Chayer de botlane pero Zul se encuentra tomando el de top lane así que va a ser simplemente un trajeo de Chayers vamos a ver donde se lleva la próxima Teamfight al parecer va a ser el midlane se están juntando ya los dos equipos vamos a ver que sucede ninguno de los dos equipos quiere arriesgar la verdad y están tratando de outplayarse mediante tácticas de juego agarrando los Chayers trayendo los Chayers trayendo los Chayers trayendo los Chayers y en este caso y en este caso Team Cognitive Binding Blaze tradeo de nuevo de Chayers haciendo bastante bien las rotaciones vamos a ver lo más probable le va a dar una TF midlane Leoric que se encuentra parado ahí y está tratando de darle un poco de visión a los chicos de Team Cognitive Leoric está bajándolo muy rápidamente lo reventaron de nuevo nada que hacer tiene que tener más cuidado ese Leoric yo hubiese apretado ultimate inmediatamente yo creo que esa era lo que tenía que hacer si no le están tratando de interior ultimate lo iban a reventar viene ahí Cognitive lo agarran más encima como a la vuelta de una esquina entonces no vio la pelota de Liming venir aún así Leoric se demora nada en revivir va a revivir Leoric ya al parecer Liming metiendo daño devastador sobre la pobre Luna no tiene nada que hacer Luna deshecha para atrás Liming bastante bien posicionado durante no tiene falta el dior de arriba Liming bastante bien posicionado durante la verdad todo el juego lleva cero muertes que es una de las funciones que más daño llevan van a tratar de reventar a Leoric al parecer de nuevo faltan casi un disengage ahí no se coordinaron muy bien siento que ese fue un poco TF para Team Blaze aunque el ultimate de Falta tiene simplemente 40 segundos ya solamente le quedan 20 van a tener el ocio siempre a la próxima Team Fate van a ir a pelear el Chire de top Sagara ya entrando van a tratar de entrar fuertemente encima Sagara Sagara se encuentra montada así no toman el Chire sin ningún problema Johanna ya se encuentra tomando top lane están los 5 4 chicos de Team Blaze tratando de proteger Shire pero no pueden hacer mucho va a entrar ese Falta y tiene ultimate ahora y ahí se nota que Rhaegar no se puede tirar el ultimate a sí mismo va a caer también Sagara caen dos miembros para Team Blaze y Team Cognitive al parecer se va a llevar este segundo game van a ir a pushar directamente si van a pushar con dragones GG Worldplay 100% no tienen como parar un dragón los chicos de Team Blaze en estos momentos y de minuto 34 jamás jamás van a poder parar un dragón de minuto 34 está de hecho Leoric desesperadamente tratando de pararlo está bastante complicado lo más probable es que lo destruyan no tienen mucho que hacer va a caer Uther si va a caer Uther va a caer Uther va a caer Uther va a caer Uther no no va a caer Uther Lunara también va a caer y esto es GG Worldplay segundo game se lo lleva Cognitive que pareja las partidas impresionante ya llamando el GG Worldplay los chicos de Team Blaze no tienen nada que hacer y el segundo juego va para para Cognitive que tenemos GG Worldplay mira que se lo tienen es los ya chicos en breve se viene el tercer match entre Cognitive y Team Blaze ya que si van uno a uno es obvio que hay un match de ese empate por mientras los voy a dejar con unos pequeños comerciales porque yo tengo que ir al baño y a buscar agua me gusto mucho el game me encuentro que estuvo muy cerrado los de equipos super parejos no cometieron mayores errores ninguno de los dos y la verdad que se ganó después porque las TF se upplayaron con muy buena ese video que hicieron como para botlane donde los trajeron a todos hacia botlane ya que hago unos pequeños comerciales y volvemos inmediatamente para que nos rodez la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Come Misha Let the slaughter commence You were a mistake. Your parents never loved you. Blizzard doesn't love you. No one cares about your Facebook status. You have no friends. You will never repay your student loan. Your credit card declined. You are worse than the Diablo 3 auction house. You are so ugly, Hello Kitty said bye to you. You are so stupid you tried to wake up sleeping bag. Your cat didn't get... Ya chicos, we are back. 3rd game between Cognitive and Team Blaze. Después viene Naventic. No se si partió ya. Pero la verdad que partía casi a la misma hora. Ahí se viene el van de Ceratul. Nos está bañando Leeds. Todo el rato a Ceratul. No se les pasa un van de Ceratul. Es bastante curioso. Nos bañan. Así. Entramos. Van Ceratul. Ahí se viene el van de Zul por parte de Cognitive. Pero... 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 Eeeeee... Ya que nos lo dejaron a Yorta para esta partía. Falta que lo están picando como primer pick por el otro lado. Bueno, los personajes más cotizados en verdad. Lo único que nos tuvo en la partida pasada fue... Blaze. Osea... Greymane. Por el otro lado, Cognitive ya tiene dos picas abiertos. Vamos a ver qué van a piquear. Lo más probable es que vamos a un tral. Un tral Greyman puede ser. Seguro un tral obviamente. A ver por qué no. Little Ming. Si le funcionó bastante bien la vez pasada. También una buena opción de pique. La piquean rápidamente. No jugaron mucho en ese pique. Y Johanna. Johanna por el otro lado. Me gusta el pique de... Johanna. La verdad que sí le sirve, pero... No sé si tienen que priorizar el tanque tan rápidamente. Podrían haber agarrado a otro asesino, no sé si es lo que necesitan. Mejor un Regar, priorizar el healer o looter. ¿Pero Giovanna? ¿Pero qué quieren priorizar? Central puede ser igual. A ver por qué no. Creo que Giovanna no... No es lo suficientemente B para picarla tan rápidamente. Pero de todas formas reciben el pick de Giovanna. ¿Está bien así? Blaze. The Sky Temple. Trall. Liches puede ser. Illidan. Que vayan en una composición asociado a alguno de esos héroes. Great Main. En los... Green y Gris va a ser piqueado. Es uno de los personajes que la verdad tiene el... Uno de los... Output damage más... Más altos. Y además de su sable target. Si es skill. O sea, la mayoría del daño que ejerce. Entonces... No sé en los personajes bastante... Bueno, porque... Bustea... Otros héroes bastante rápido. Para hacer combis, Greyman rellenta. Pero solo para hacer combis, Greyman trall, Greyman nutter, Greyman regar. He basado regar. Quedamos un poquito más cuidado regar en este game, ya lo mataron mucho. Tiene el segundo ban, sería no tienen tanque y después mañana un tercer asesino o un especialista o melee fighter, ninguno de los dos equipos tiene. Voy a hacer, a lo mejor van a ir con un tazadar, no, no creo que voy a ir con un tazadar. Yo le vañaría un tanque, Muradin. Por el lado de Blaze, el otro equipo no tiene... No tiene... No tiene support todavía, así que los pueden dejar sin support. Puede que les quiten esa posibilidad de jugar Uther de nuevo. Les van a quitar a Sakara que los dejen sin especialista y bueno, encuentro que está bien. Esa es la cal también. Es una buena cal. Al parecer Twitch no avisa cuando me pongo el line. Voy a solucionar esas cosas. Ah, lo desactieron creo. Venían a Sakara, los dejaron más cortos de especialistas. Tienen azul baneado también. Les queda Silvana abierta si necesitan un puchar extremo para especialistas. Tienen a Uther si necesitan un support. Pueden ir con... Con doble support. Así que... También esa... O sea, con doble support, con doble tanque. Pero no lo van a hacer, van a ir con Tral. Tenían el jefe de guerra abierto. ¿Van a ir con jefe de guerra y Sonja? Uff. Interesante composición. Yo creo que hubo un exceso de milis. Podrían verse comprometidos por algo que les contaré ese exceso de milis. ¿Qué podría ser? Un Tassadarillian a lo mejor. No, Tassadarillian. No estoy mintiendo. Tienen tres piques. Esto es Tassadarillian. No funciona. No me digas así. ¿Qué estás haciendo Team Blaze? ¿Qué estás haciendo Team Blaze? No, no. ETC. ETC y.. No, Leoric. ¿Qué gusta Leoric como ataque por eso? Estaban un poco enredados con como... elegir a su último tanque tan un poco indeciso igual yo creo que pensaron la posibilidad de chocal en algún momento y ahora es que el último pique tiene su board tiene los dos asesinos rangos tienen atrás tienen tres milis al otro lado artanis por favor de mrtanis diches si es dicha también es buen pique contra mucho mili pero excelente y dicha es y el próximo super es obviamente uter con esa cantidad de mili tral y son yo no lo quería aprovechar es uter me gusta más la composición de team blaze siento que al menos que hayan con una composición muy rara porque tienen una cantidad de mili que son de verdad exorbitante un poco un exceso me sigue gustando más la composición de team blaze en este caso vamos a dentro de poco empezar ya la partida es el último match que queda entre con cognitive y team blaze la luz en mi pieza pareciera que estuviera como gasteando y después ya se viene lo que es cloud 9 contra el f e vamos ya en el lobby los pequeños comerciales para que van a alcanzar en un vídeo y ya vamos a estar de vuelta los pequeños comerciales para que van a alcanzar en un vídeo y ya a ¡Oye! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el título de Facebook! ¡No tienes amigos! ¡Nos vas a pagar tu crédito de estudios! ¡Tu tarjeta de crédito! ¡Tienes peor que la casa de Diablo 3. ¡Tienes tan malo! ¡Hello Kitty! ¡Tienes tan malo! ¡Tienes tan malo! ¡Tienes tan malo! ¡Cognitik vs. Flayce! ¡Tienes que cambiar los equipos! ¿Por qué no? ¡Gracias por verlo! ¡Quieres como un auto switcher de... ¡Taxi! ¡A la izquierda tenemos a Team Blaze! Y al lado azul tenemos a Team Cognitive. Team Blaze con una composición bastante más normal. Team Cognitive con una composición con 3... ...mili... ...4 milis, matando a Healer. Healer en 1 mili de Uther. Y una Limink. Si es que logran reventar a Salimink... ...se va a haber en complicaciones... ...team... ...Cognitive. Si es que no la reventan... ...la verdad es que Team Blaze... ...no sé si se dan complicaciones. Tienen 1 de Sitges... ...y un Leoric, 2 de los tanques más... ...con mejor daño... ...y duro dentro de este juego. Sitges depende del 20... ...puede básicamente vaciárselo a un mini... ...con el slow del PO y... ...o de los gases, como quieran llamarlo. Y... ...y... ...el gelo que le da... ...a el slow del slam. Preciso. Los de equipo ya posicionados... ...van a buscar la visión... ...por el lado de Cognitive. Team Blaze no responde... ...entre esa agresividad. Y... ...ahora están rotando a mid. Van a lo mejor tratar de buscar un kill aquí. ¿Quién sabe? Ahora van a rotar hacia botlane. Falta ya se encuentra... ...tratando de hacerle la pelea ahí... ...para... ...linchar experiencia. Para los que no saben... ...como generalmente se juega... ...este mapa. Deja a un personaje... ...como lo que es... ...en Tofaltad. En la línea de toplane... ...o en la línea de botlane... ...presionando... ...como lo fue... ...en Dragon Shire... ...donde tiene su línea... ...bastanta aislada... ...y... ...se gankea poco esa línea. En el lado de... ...de toplane... ...vemos como ya se están llevando... ...unas pequeñas TFs... ...por esa edición. Stiches va a ir... ...a gankear arriba... ...se encuentra Sonja... ...con Lead Pink... ...y Uther... ...tratando de presionar... ...la línea ahí... ...en un 3 de 3... ...Leoric por el lado... ...de midlane... ...presionando contra Johanna... ...y... ...Leoric al parecer... ...va ir a tratar de gankear botlane... ...atrás... ...atral... ...lo dejaron... ...con el Slow... ...atral... ...que le está metiendo... ...mucho daño al pobre... ...faltad... ...que se arriesca la nada... ...pobre pajarito... ...lo bajaron muy muy rápido... ...ya salieron los templos... ...en el caso de mid... ...Dim Blaze... ...se apresura un poco más... ...y ya lo está sacando... ...viene la Johanna... ...a tratar de quitárselo... ...en el lado de top lane... ...tenemos a... ...3 miembros de Cognitive... ...que lo aseguran... ...Johanna... ...que viene a quitarle... ...el templo de midlane... ...a... ...a... ...Regary... ...se quedan con 2 templos... ...los chicos de Cognitive... ...es lo complicado ahí... ...viene Leoric... ...a tratar de meter... ...un poco más de daño... ...a... ...Joanna... ...pero se arranca... ...con su 1stable... ...y ningún problema... ...que en verdad... ...de molestar de nuevo... ...Joanna... ...ya no tiene 1stable... ...así que ahora... ...se complica un poquito más... ...el hecho de que... ...trate de arrancarse... ...Leoric ahí... ...que le está haciendo... ...un muy buenos... ...bodybugs... ...va a caer... ...Joanna... ...y la matan... ...como... ...si... ...nada... ...que... ...un poquito... ...esa... ...esa Joanna... ...presionando... ...y entrando... ...así... ...al medio... ...de 3 héroes... ...le salió... ...por la culata... ...el tiro... ...y la mataron... ...rápidamente... ...entra el que está... ...otlane... ...presionando... ...veniendo con falta... ...vienen a gankearlo... ...no sabe que vienen... ...a gankearlo... ...ya los vio... ...parece... ...no... ...no lo ha visto... ...ahí viene de nuevo... ...vienen a gankearlo... ...le va a caer el martillo... ...que no le cae el martillo... ...con eso se arranca... ...y le está dando... ...el pobre perrito... ...que recibe... ...hasta este año... ...ahí... ...en 20 minutos más... ...vamos a tener el... ...o sea... ...teneron recién los templos... ...de botlane... ...como el minuto 4... ...y algo... ...ya salen los templos... ...de botlane... ...así que... ...faltad... ...que se encuentra... ...rotando lo que es... ...toplane... ...para sacar los mercenarios... ...eh... ...los chicos... ...de Team Blaze... ...que están sacando los mercenarios... ...de botlane... ...van a... ...si es que no se muere... ...buena... ...lado para escapar la guerra... ...entiendo que no viene nadie por ahí... ...Stitches... ...corre, corre... ...que te pillo... ...Stitches... ...corre, corre... ...que te pillo... ...no tiene la voz de correr... ...ese recarque... ...lo viene a reventar... ...le tira un poco de escudos... ...hace algo... ...de bloque ahí... ...Yovana... ...se lo va a llevar... ...yovana llega a terminar el trabajo... ...falta... ...tiene que arrancarse... ...Uter... ...que le viene a caer ahora... ...también... ...y... ...no, no tiene como arrancarse... ...ese pobre Falta... ...murió el pajarito... ...Purly... ...play... ...por parte de Falta... ...tenía que haberse hecho para atrás... ...Cognitive... ...había hecho una mala play... ...segun yo... ...sacando en persona hasta Neckly... ...pero por alguna razón... ...Sin Blaze... ...la hizo... ...aún peor... ...y cae el Euric también... ...Potlane... ...lo van de atrás... ...¿que está pasando? ...que vienen todos los chicos... ...mal jugado... ...y... ...de hecho van a perder el Keep... ...Cognitive... ...llandose la ventaja... ...en... ...el League M... ...en este juego... ...vamos a ver si la pueden retomar... ...los chicos... ...de... ...Cognitive... ...pertiéndose una estructura... ...y dos kills... ...eh... ...antes del... ...templo de... ...Botlane... ...pueden estar leer... ...8 contra 8... ...¿cómo puede pasar aquí? ...y este es el primer templo que tiene... ...obligatoriamente TF... ...porque es... ...están rotando a... ...Botlane... ...Midlane... ...vas a tratar de... ...llearse un poco de experiencia... ...ya está Leoric... ...con la... ...linia bastante... ...pucheada... ...presionando... ...Botlane... ...no tenían las torres... ...así que... ...en eso se encuentra... ...con cierta ventaja... ...de... ...Team Blaze... ...el pobre Minion... ...que echa para atrás... ...Aleoric... ...Yohanna... ...que viene a quitarle... ...el templo... ...todo el equipo de Team Blaze... ...que viene entrando por atrás... ...y tienen encerrado al pobre Uther... ...lograrán matar a ese Uther... ...cuatro contra cuatro... ...falta todavía se encuentra... ...en top lane... ...Tonya todavía se encuentra... ...en top lane... ...que es un poco más preocupante... ...Greyman se encuentra... ...muy... ...cerca de matar a Johanna... ...pero Ivana se tira en stable... ...defiende... ...se ganchó Stitches... ...y se logra arrancar... ...Tonya en mid lane... ...que viene a sacar... ...un poquito más de experiencia... ...que a la mitad... ...ya del... ...del templo... ...la experiencia... ...entre los dos equipos... ...bastante similar... ...un poco más... ...un par de kills... ...podría hacer la diferencia... ...entre el 10... ...y el templo... ...que se lo guía... ...al parecer... ...team plays... ...sin ningún problema... ...se va a llevar dos kits... ...con ese templo... ...personarios que saca... ...Cognitive... ...no fue un buen... ...trade para... ...Cognitive... ...pierden dos fort... ...pierden... ...el... ...keep... ...uy... ...que buena salvada... ...de faltan... ...salvando Greyman... ...nada... ...un hihihi... ...manciera tenía... ...el support... ...ni siquiera... ...muy cerca... ...va a caer Uther... ...buen Ultimate... ...por la parte... ...de Leoric... ...desarmándolo... ...va a aparecer... ...muy rápidamente... ...dejando que... ...tras se pueda escapar... ...pero viene Stitches... ...con Ultimate... ...atapa natural... ...viene Greyman... ...saltando nuevo... ...son dos miembros... ...que caen... ...para Team Cognitive... ...y Team Blaze... ...que se viene a ver... ...lanzando ahora... ...sobre Johanna... ...no tiene que hacer... ...y... ...cay Johanna también... ...van ahora por el boss... ...van ir rápidamente... ...por el boss... ...y... ...yo creo que... ...es la play más rápida... ...que pueden hacer... ...aunque tienen... ...8 segundos... ...17 segundos... ...no... ...no alcanzar a sacar el boss... ...2 kills... ...3 kills... ...que sea mentira... ...para Team Blaze... ...muy bien jugado ahí... ...por Greyman... ...muy bien jugado ahí... ...por Faltat... ...que los salva... ...la verdad... ...y... ...en general Team Blaze... ...Zonga que a lo mejor... ...está tratando de buscar... ...una oportunidad... ...para tratar de... ...hacer 1-1 Leoric... ...es decir... ...la mejor de las ideas... ...tiene que salir de ahí... ...yo creo... ...Zonga no puede hacer mucho... ...esos 3 milis... ...complican un poco a Leoric... ...porque... ...o sea... ...no es que complican un poco a Leoric... ...complica... ...Leoric a esos 3 milis... ...tiene muralla... ...lo encierra a los 3... ...no tienen... ...para arrascarse... ...es falta solo el combo combo... ...de como reventarlos... ...con el lado... ...con el Monaco... ...y... ...hay ultimate... ...con los 2 equipos... ...así que... ...los próximos templos... ...van a estar bastante interesantes... ...tenemos... ...bastante... ...ultimate... ...la mayoría... ...son ultimate normales... ...Trall con el Sandering... ...Giovanna con el Stun... ...Lin... ...con... ...el Rayo Laser... ...con... ...Beserk... ...Uther... ...que todavía no sabe... ...que va a sacar... ...pero nada más para el que sea... ...Divan Shield... ...Faltat... ...con... ...Lis Engage... ...Siches... ...con... ...Peo... ...digo Peo... ...pero ahora se llama... ...Ridvice... ...Osea... ...Greimi... ...con el Go For The Throat... ...y Leoric... ...con... ...la... ...tumba... ...en los 2 templos... ...los chicos de... ...Cognitive... ...se ven bastante seguros... ...de tratar de asegurarle... ...de top lane... ...al parecer... ...pero... ...más probable es que Blaze... ...les vaya a pelear... ...mandan a Leoric a... ...Solo... ...a sacar el templo... ...mientras... ...Songa y Trall... ...se encuentran... ...limpiando mid lane... ...vienen a interrumpir... ...los chicos de... ...Blaze... ...ah... ...los chicos de Goring Deep... ...tienen que... ...graruparse... ...rápidamente... ...y ir a pelear... ...top lane... ...o si... ...con otro cuarto si... ...Blaze tiene que ser... ...lo suficientemente dirigente... ...echarse para atrás... ...e ir a sacar el boss... ...Dongera se encuentra rotando... ...sí... ...lo más probable es que... ...si es que se muestra... ...muy infortunadamente... ...no, no se muestra... ...muy infortunadamente... ...de hecho... ...creí que tuvo bastante suerte... ...eh... ...la iban a reventar... ...a la pobreja... ...cae el Keep... ...de top lane... ...si va caendo... ...no va a caer... ...el tipis de mid lane... ...para... ...sin Blaze... ...está bastante más adelante... ...de estructura... ...uy... ...llevan que buen gancho... ...se raptan a Uther... ...lo tienen... ...atrapado ahí... ...no pueden hacer nada... ...Regar con un excedente... ...Ultimate... ...Uther que se arranca... ...tuvieron que echarse para atrás... ...está muy complicado... ...ahí el equipo... ...de Team Blaze... ...aunque logran hacer que... ...Uther... ...gaste Ultimate... ...a lo mejor se verían... ...han echado un poquito más rápido... ...para atrás... ...Stitches que está en la nada... ...viene Leoric... ...y los van a cerrar a todos... ...con Tumbo al parecer... ...Leworic peleando entre medio... ...de todos... ...Uther que está en la nada... ...viene a caer... ...Stitches... ...son un... ...player menos... ...para... ...Team Blaze... ...rejojo... ...y Trall como se lowplayaron... ...al pobre... ...también se llena a Trall... ...con dos kills... ...para Cognitive... ...que sale ganando esta TF... ...la verdad... ...le salió... ...bien... ...y mal... ...eso de haber coqueado... ...Uther... ...y que les cayera Ultimate... ...y lo mantenían encerrado... ...pero llegó todo el equipo... ...es como a reventarlo... ...y... ...lupado... ...pero... ...le logran a quemar el Ultimate... ...y a Trall se lo playan... ...a Trall netamente... ...se lo playan... ...y lo matan... ...porque estaba persiguiendo... ...un Gramey... ...que estaba muy bajo ya... ...aunque Trall... ...me parece bastante curioso... ...y... ...el tiene... ...Giant Killer... ...tiene... ...veneno... ...cada uno... ...Johanna y Diana... ...se están sacando el boss... ...sabe claramente que no lo están... ...así que se vienen a echar... ...para atrás... ...eh... ...ya los chicos... ...de Team Blaze... ...que están... ...agrupados... ...tratando de... ...booster midlane... ...lo más probable... ...es que sean con ATF... ...pero dónde viene la ATF... ...si el único objetivo... ...que hay es el boss... ...el único que tiene que hacer... ...en estos momentos... ...se ir a sacar el boss... ...ah... ...pero que buen... ...no... ...mentira... ...no... ...lo logran matar... ...que buen disengage... ...de Faltat... ...salvándose en la nada... ...haya sido un buen ambush... ...era una buena idea... ...lo lograron atrapar... ...muy mal... ...a Faltat... ...y... ...casi... ...lo matan... ...pero logran atrapar ahora... ...Leoric muy mal parado... ...y casi lo mató también... ...arranca la nada... ...dos players que se les arrancan... ...de las manos... ...y... ...la nada... ...la nada... ...vienen los próximos templos... ...son esta vez de nuevo... ...dos templos... ...lo más probable es que... ...Blaze... ...trate de buscar una ATF... ...porque va a pasar a 16... ...tienen que ir a pelear... ...tienen que buscar... ...la... ...teamfight... ...el boss que está acá... ...ticos de Cognitive... ...que... ...están sacando... ...ya el templo de Midlane... ...Stitches... ...que se fue a sacar... ...el templo de Botlane... ...tiene Leoric... ...cayendo... ...a tratar de quitárselos... ...Stitches... ...que fue a... ...solamente pasar a Botlane... ...porque... ...viene rotando ahora bien... ...casi... ...level 16... ...y... ...level 16... ...tan a ver con los dos templos... ...se encuentran rotando ahora... ...hacia Botlane... ...van a sacar... ...un poco de... ...del templo... ...lo más probable es que genera... ...una persona solo... ...en este caso... ...Stitches... ...al hook... ...no se puede hacer nada ahí... ...con... ...el Anastabu... ...tan a ver con los dos templos... ...eso complica un poquito... ...a los chicos de... ...Cognitive... ...siento que... ...les van a sacar demasiado daño... ...estructural... ...esta... ...estructura va a recibir... ...la verdad que bastante daño... ...dejan a Faltat... ...con... ...lo último del templo... ...me parece bastante buena la play... ...dejándolo con lo último del templo... ...aseguran que... ...puedan rotar todo el equipo... ...y puedan... ...carle 5-5 en Botlane... ...y aún así... ...capturan el templo... ...ya se lo veía a Faltat... ...ya está recibiendo daño... ...el... ...la estructura de Midlane... ...en el Ford... ...así que no más por el que caiga rápido... ...están sacando por su lado... ...viene la TF... ...encierran atrás... ...encierran a Uther... ...encierran a Giovanna... ...la dan vuelta... ...revientan a Faltat... ...Faltat... ...que no logra hacer nada... ...van a reventar a Joe... ...Eoric también... ...se llaman a Leoric... ...y se van a llevar... ...a Stiches también... ...una buena TF para Cognitive... ...aunque no están 16... ...se la llevan... ...Sonya... ...uhu... ...viene Greimen encima de Sonja... ...pero no logra hacer nada... ...de daño... ...Regar... ...que lo logra salvar... ...con un buen ultimate posicionado... ...tienen que arrancar... ...los chicos de Blaze... ...Cognitive... ...que vuelve a tomar la ventaja... ...se lleva al ATF... ...con esos 3 minis... ...aplasta al equipo de Blaze... ...eh... ...reventó al Faltat... ...y ahora va a reventar a Stiches... ...eso ya fue... ...recatar a Leoric... ...tenían un mínimo menos... ...no idea por qué... ...3 contra 5... ...no creo que sea... ...lo que deben hacer... ...seguir peleando... ...viene Uther... ...encerrar al pobre Leoric... ...viene Little Ming... ...a tratar... ...se ayudan a tratar... ...de... ...arrarle el paso... ...pero no es suficiente... ...se cae con esta TF Cognitive... ...aún así... ...siento que... ...Blaze... ...tiene más... ...daño de torres... ...tiene que tener cuidado... ...está entrando muy de frente... ...y se están llevando... ...algunos miembros... ...muy fácilmente... ...Leoric no tiene como... ...salvarse de ahí... ...faltat... ...lo trata de salvar... ...pero no tiene como... ...ese kill... ...va... ...hacia... ...Cognitive Gaming... ...están haciendo un mejor juego... ...Cognitive Gaming... ...en lo que es... ...ambuds... ...en lo que es... ...canqueo... ...y en lo que es... ...oportunidades de kill... ...como de contra 5... ...ya... ...blando un poquito... ...la diferencia... ...Blaze... ...tiene que limpiar... ...los mercenarios... ...tratar de... ...buscar... ...a lo mejor... ...las TF... ...yo creo que... ...las está peleando mal... ...no sé si... ...será el... ...champión indicado... ...la verdad... ...en el draft... ...pero ya... ...muy tarda... ...puedo lamentarse eso... ...tiene que gustar... ...al limpiarle... ...todo el equipo de Blaze... ...por el lado... ...de Cognitive... ...van a ir a tomar... ...los mercenarios... ...para... ...lo más probable es... ...que los van a mandar... ...por top lane... ...y van a ir a buscar... ...un poco de presión acá... ...o van a invadir... ...sus mercenarios... ...cuál de las dos opciones... ...tomará... ...Grami... ...ya está sacando... ...sus mercenarios... ...así que... ...no va a ser la opción... ...no van a ir a invadir... ...eh... ...18 contra 18... ...las oportunidades... ...están igual... ...para los dos equipos... ...va a ir a una próxima teamfight... ...yo creo... ...alrededor del boss... ...y el próximo equipo... ...que ya se lleve... ...el boss... ...va a ganar el juego... ...Skytel puede mucho más rápido... ...en el... ...en términos que... ...la parte que... ...la mapa pasado... ...en términos de velocidad... ...en mapa... ...Dragon Tire puede durar... ...mucho... ...mucho... ...es... 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 ...que un punto que... ...ya los templos... ...no tiene como... ...arrancarse... ...pero aún así... ...no creo que sea suficiente... ...manoquearla... ...es una Johanna... ...aunque recibe mucho daño... ...no pueden hacer mucho... ...ahí está recibiendo mucho daño... ...Greymin... ...pero que gran... ...ulti de Rehgard... ...los dejan ahora encerrados a todos... ...va a caer Johanna... ...va a caer Leoric... ...junto con... ...Leoric al parecer... ...va a caer... ...faltat... ...y... ...al parecer... ...van a seguir cayendo chicos... ...por el equipo de... ...teamblaze... ...no... ...se logran arrancar los tres... ...sobrevivientes... ...dejan atrás bastante bajo... ...la verdad... ...pero... ...no es suficiente... ...la TF se la lleva... ...Cognitive de nuevo... ...logran llevarse a Johanna... ...les costó mucho... ...pareciera que... ...se la deben hallar... ...pero... ...tuvieron una mejor TF... ...tuvieron una mejor iniciación... ...partieron bien con la Johanna... ...estuvieron un tiempo de esto... ...para golpearla solo... ...y aún así... ...no se pudieron llevar a la TF... ...se llevó... ...Blaze... ...está Cognitive... ...tiene ningún problema... ...tiene el 20 ya... ...el templo que ya está presionando... ...la base... ...de... ...Blaze... ...viene... ...tiene que estar central para atrás... ...lo logran encerrar ahora... ...con Leoric... ...Salta Trall... ...bastante rápido... ...y le llega Ultimate... ...de Leoric en la cara... ...pero... ...se arranca... ...están sacando el boss... ...están sacando el boss... ...muy... ...rabiamente... ...y a Stitches... ...está rotando... ...a Stitches... ...los va a lograr atrapar aquí... ...Logra entrar... ...de hecho... ...los ve sacando el boss... ...tienen que echar para atrás... ...te echan para atrás... ...logran atrapar a Stitches... ...que está muy mal parado... ...van a reventar a Stitches... ...que... ...que locura... ...lo reventaron... ...muy rápidamente... ...a Stitches... ...que no alcanza a hacer... ...absolutamente nada... ...Greimi... ...que termina de sacar el templo... ...pero aún así... ...el boss es para Cognitive... ...esto puede ser... ...GG wellplay... ...este boss... ...para... ...Cognitive... ...la verdad... ...explican mucho... ...a Team Blaze... ...el boss... ...el 16... ...ya... ...bastante fuerte... ...ahora en la play... ...de... ...lo más probable... ...de Cognitive... ...sega ir... ...para sacar los mercenarios... ...y ir a presionar con el boss... ...vamos a ver... ...ahora que están... ...los dos equipos... ...level 20... ...como lo hace Blaze... ...para defender... ...que defienden mal... ...es... ...GG... ...así... ...de simple... ...y la mayoría de las TF... ...la verdad... ...que se la ha estado llevando... ...Cognitive... ...en este segundo game... ...quien ganará... ...Team Blaze... ...o Cognitive... ...quien se llevará... ...el... ...trono... ...para la casa... ...aunque el boss... ...está bajando... ...bastante rápido... ...no va a... ...puchear... ...mucho... ...está ya... ...igual... ...en un cuarto... ...del HP... ...y creo que se va a llevar... ...si o si... ...el Kip... ...van a presionar... ...bastante fuerte... ...a este Kip... ...creo que está... ...reciendo mucho daño... ...el boss que... ...sigue tratando de levantar... ...a la gente... ...los encierra... ...todos con el boss... ...ahí... ...muy buen ultimate de Leoric... ...deja a Sonja cerrada... ...revientan a Sonja... ...Stitches que se tiene que echar... ...para atrás... ...vuelve a caer el Ford... ...vienen persiguiendo... ...a todo el equipo... ...de Team Blaze... ...Faltat... ...como muy buen ultimate... ...los tira todos encima... ...revientan a Nismink... ...Trall va a reventar a Faltat... ...lo paga con su vida... ...sí... ...butter... ...como muy buen ultimate... ...ahí... ...van a seguir persiguiendo... ...a Faltat... ...Stitches... ...que le tira el peo... ...eso le sigue agarra... ...la escapatoria... ...sí o sí... ...al pobre Trall... ...matan también a Uther... ...que lo más probable... ...es que reiva... ...y... ...ya vienen los templos... ...vienen los templos... ...muy complicado... ...se ve el equipo de Team Blaze... ...con este posicionamiento... ...porque ya vienen los templos... ...y con los templos... ...y un poco de pucheo... ...esto es GG... ...especialmente si tienen cuatro miembros... ...tres miembros... ...acaba de reír Uther... ...y no le lograron cerrar la pasada... ...se van a ir a llevar... ...el Keep The Mid... ...que está bastante bajo en HP... ...eh... ...antes de ir a sacar los templos... ...que ya les quedan solamente... ...3 segundos para activarlos... ...ahí se lo llevaron... ...ahí se tienen que echar para atrás... ...tienen unos miembros menos... ...tienen que tener cuidado... ...está bastante cerrada la partida igual... ...uh... ...Stitches... ...como la están tratando de matar a esa Johanna... ...como la están tratando de meter a esa Johanna... ...yo creo que... ...tienen que hackear... ...sí... ...porque esa Johanna todavía tiene ultimate... ...lo bopean... ...sí... ...es algo... ...es algo... ...tienen que ir a sacar los templos... ...están perdiendo el tiempo... ...un Keep menos... ...por debajo todavía tiene su puerta... ...y las torres... ...así que... ...ah... ...pero el rayo va a ir por el fort del top... ...si se logran llevar suficientes... ...el... ...colpes de rayo de los dos fort... ...van a llevarse sin ningún problema... ...a de los dos... ...templos... ...van a llevarse sin ningún problema al fort... ...lo que sí... ...si logran perder un ATF de nuevo... ...de nuevo allí... ...tienen... ...una apertura aquí... ...que... ...puede hacer que... ...Pase rápidamente la base... ...y sea allí... ...y por el otro lado... ...tenemos una apertura así... ...que si... ...Place ya un ATF... ...también va a entrar... ...muy rápidamente la base... ...depende más también... ...porque envíen simplemente... ...están peleando... ...los dos equipos... ...eh... ...el... ...templo de midlane... ...Tral... ...que viene entrando... ...Leoric que está recibiendo daño... ...Leoric que trata... ...sonja que ya se ve... ...muy inversa la ATF... ...para poder arrancar... ...viene ultimate... ...de Leoric al parecer... ...no... ...tiene que echarse para atrás... ...Johanna... ...Leoric está... ...muy bajo al igual... ...Reger... ...lo le va a levantar un poquito... ...Stitches que a lo mejor... ...va a tratar de meter... ...un buen gancho ahí... ...tienen que quedarse con el templo... ...chicos... ...ya se quedaron con el templo... ...lo acaban de terminar... ...se quedan con el fort de top... ...también... ...dos fort... ...a uno... ...van por el... ...último templo... ...vamos a ver si ese templo... ...sirve para caerse con el fort de bot... ...después de eso ya... ...sería... ...simplemente hacer tiempo... ...y esperar a los próximos templos... ...y... ...sería allí... ...para Nimble... ...si se están repartiendo... ...Leoric está recibiendo mucho daño... ...se tiene que echar para atrás... ...lo tratan de nukear... ...no le funciona... ...le falta... ...surf para poder... ...gramar a alguien... ...y dar esa habilidad... ...Johanna está... ...muy mal parada... ...dicen que ahí te falta... ...no sé si era necesario... ...no sé si era necesario... ...uh... ...viene Ultimate detrás... ...debuter... ...están tratando de reventar a Leoric... ...lo revientan sin ningún problema... ...Johanna que queda bastante baja... ...Sonya que se tiene que echar para atrás... ...cinco miembros... ...vivos... ...para el equipo de Cognitive... ...un miembro muerto... ...para el equipo de Team Blaze... ...aún así... ...Leoric es uno de los personajes... ...que se rellena más rápidamente... ...le quedan... ...un poco menos de... ...30 segundos... ...me atrevería a decir... ...con la reducción de... ...de tiempo muerto... ...ya va a revivir... ...de hecho está a la mitad de HP... ...Greimer que está muy mal parado... ...lo tratan de agarrar... ...pero ya sin Ultimate detrás... ...no es tan fácilmente... ...Stitchett va a activar... ...su Ultimate... ...al parecer... ...logra revivir... ...Leoric entre medio de todos... ...Uter que está en la nada... ...Johanna que está en la nada... ...tiene falta... ...que vuela allá encima de ellos... ...va a caer Johanna... ...junto con Sonja... ...Sonja se está arrancando... ...Sonja que se logra arrancar... ...logra revivir Uter... ...solamente va a caer Johanna... ...pero... ...también se van a hallar a Leoric... ...un tanque por un tanque... ...bastante cerradas las TFs... ...un tanque por un tanque... ...Leoric reía bastante más rápido... ...que Johanna sí... ...con lo bonito Leoric... ...es que sigue sacando el templo... ...eh... ...sí... ...se va a hallar este fort... ...se va a quedar sin ningún fort... ...cognitivo... ...¿cuál es el juego que va a hacer... ...Ting Blaze ahora? ...va a ser tiempo... ...va a esperar que... ...tenga a los próximos templos... ...y salir a ganar... ...eso 100% lo voy a pasar... ...¿por qué no termina de sacar? ...ah... ...no le queda ya... ...creo que tuvo que ir a... ...viviarse... ...tengan a sacar los versionarios... ...el equipo de Team Blaze... ...el Cognitive ya... ...posicionado en el boss... ...para tratar de sacar el boss... ...terminan ya... ...de sacar el... ...oh... ...primera pausa que veo... ...NNA... ...terminan ya... ...de sacar el boss... ...o sea... ...de... ...de sacar el triple... ...los chicos de Team Blaze... ...y... ...se posicionan ahora... ...para ir a pelear... ...el próximo boss... ...que se vean a... ...Cognitive... ...como que tiene un poquito de miedo... ...entonces... ...como tienen ayuda nada menos... ...que le saquen el boss... ...tiene miedo de que... ...Team Blaze... ...trate de pegarse a esa play... ...sería bastante complicado si... ...porque aunque tengan ayuda nada menos... ...no es fácil llegar a este punto... ...de pelear el boss... ...yo creo que lo más seguro... ...que pueden hacer... ...es... ...como decía... ...esperar... ...el próximo templo... ...ya viene Stitches... ...eh... ...rotando... ...hacia... ...votlane... ...eh... ...saca de baquear a la base... ...viene... ...de nuevo... ...un... ...paus... ...corto... ...en un segundo... ...aquí los cabros... ...tienen un problema... ...NA... ...no está ajeno a problemas... ...al parecer... ...en el Nexo... ...ah... ...pero a nadie se le cayó a internet... ...este fue como... ...una caída de mouse... ...a nadie se le cayó a internet... ...en merda... ...que hemos visto hasta ahora... ...ele ha funcionado la verdad... composición de Cognitive. Siento que sí, se han llevado ahora la mayoría de las TF y Blaze como que se complica un poco, pero Blaze se lo ha auspillado, o sea, matan a Leoric, y Leoric el personaje que más revió a Reyye, como que entre eso lo han matado en otro tanque. Es que igual se juegan 10.000 dólares en premio, así que tampoco es como que no las estén tradejardiendo. Y ahí se viene el fin del pause. Parece que no, parece que sí, parece que no. Y estichas. Quiero ver si... Ya, ahí se viene de nuevo, despausaron y pausaron de nuevo porque el problema todavía está. Tiene alguien problemas con el teclado al parecer. Quiero ver un poco la build de Stitches, Harden Shield y Puritvalle. Me gusta la mejora un poquito. Así que creo que lo mejorcito que podría pasar ahí, la mejora, es el Ultimate. Build Slam, 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 Toxic Gas, Slam, Slam. La D que me gasta ante la build de Slam. Prestige, 47k de daño. Leoric es el único personaje tanque que lo sigue. Grey me entopeando con 91k de daño sobre el E-Mink, para que vean lo fuerte que pega el Lodito. Tiene casi íntica encima. 14k de daño, en verdad, va a ser preciso. Y... Grey me entiendo que es el personaje que es más... ¿Cómo puedo decir? Más single target, el damage. Entonces siento que si sus... Más altos... Aún más... Eh... Da aún más miedo porque significa que está pegando más target... Más daño single target, significa que está nukeando a personas. Diferente cuando Keltas tiene mucho daño. ¿Qué tipo de personajes? Porque son personajes que hacen mucho... Eh... Son personajes que... Que se basen en nukear personas. Bueno, ahora Keltas sí un poco con la build del Pyrolass, pero la verdad que ya no se usa. Estamos poniéndole color, hijo. Lo que pasa es que estamos en pause, porque no se pueden... Se puede dar el hype mucho en los momentos de pause. Está bastante cerrado el juego, sí. Dos kits que les quedan... A los chicos de Team Blaze. Si Cognitive gana la próxima pelea, gana el juego. Si Team Blaze gana la próxima pelea, gana el juego. Así de simple. Si es que... Team Blaze la larga... También gana el juego. Porque en el... Creo que en el próximo templo... Son tres templos... Y... Por muy bien que se... Cognitive... Eh... Lo haga... Eh... No va a poder cubrir los tres templos. No tiene suficiente poder. Al menos que Team Blaze haga una muy mala teamfighter. ¿Por qué dicen Skarner al pobre Rexile? ¿Qué más cree que Rexile y Skarner? ¿Ya no salen tres templos? ¿Qué hace tiempo? La verdad que no juego Sky Temple. Ah... Ah... Dos de los tres templos tienen que haber sido... Los templos pasados. Que ya no salen tres. Y solamente salen dos. Esperan. Y... Lo más probable es que ahora salgan dos. Y aún así encuentro que tienen la ventaja. Porque tienen... Que más estructura. Pero según yo todavía salían tres templos. ¿Qué sé? Porque la verdad que no me sale Sky Temple como mapa. Y no se me alarga... Eh... Tanto una partida... No alarga... No veo una partida tan larga en ese que hay tiempo. La partida anterior duró casi treinta minutos. Dragon Chayer por ahí. Ya, ahí estamos ya de vuelta para la partida. Vuelve el chico de Cognitive que tenía problemas. Se va a ir el pause. Lo más probable es que... Ojalá se le den a arreglar los problemas. Trata que no se hubiera arreglado. Estamos de vuelta en la partida. Los chicos de Team Blade ya están sacando a los mercenarios. Ah, ya estamos bien parece. No hay más problemas. Stitches termina de sacar a los mercenarios con su equipo. Cognitive se está parando. Preparándose para el boss. Yo creo que aprovechando que tienen presionada la línea de botlane. Tienen dos fort más. Lo más probable es que traten de buscar una TF aquí. Pero no la busquen. Como que traten de histearla. Porque saben que sus líneas van a presionar más. Y tienen que mandar a alguien a defender. Así que a largo plazo no pueden mantener a cinco personas. Y van a forzar un cuero contra cinco. Teniendo un Stitches que pueden hookear a alguien. Pueden tratar de matar a alguien. No, esta no es la play que Cognitive busca. Una play demasiado riesgada. Y tienen a Leoric ahí al lado. Tienen más encima a Sonja que... En fin, con un Minion y les da visión. Greyman que se está dando la vuelta por atrás. Y... Johanna que está muy baja. Y la baja a punto en vos. Viene Sonja entrando muy fuertemente. Sonja que entra con Harden Shield. Está en la mitad del boss. Leoric que trata de encerrarlos a todos ahí. Con su Ultimate. Viene saltando a Grismain. Que nukea a Lee Ming. Parece al parecer. Trata ahora de salvar a Greyman. Greyman que nukea a tres personas. Sonja que al parecer casi se lo solea. Y aniquilación total para Team Blaze. GG. Well Play para Team Blaze. Esa no era la place que Cognitive necesitaba. Pero... Como mencionábamos anteriormente. Ya estaba bastante complicado. No había mucho que hacer. Y llegó el Play. Y la situación es en Team Blaze. Para avanzar a cuarto de final en Enter the Storm. Y... Tengan atentos chicos. Que en breve volvemos con Cloud Time. Que no sé si ya pasó. O... Porque jugaban en paralelo. O... O todavía está la partida. O se viene ahora la partida. Después de esta. De hecho la partida empezó hace... 45 minutos. Así que lo más probable es que... Podamos streamear aún así. Uno o dos. No, se juega solamente... No, se juega solamente la...